Me ha costado encontrarle, no sé qué estaba pasando, pero ya está, ya estoy conectando con Elisa. ¡Hola, Elisa! Hola, Gemma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, espera que suba un poco el volumen. Nada, que ha habido un montón de seguidores que se han empezado a meter y la verdad es que te había solicitado, pero te había perdido en la... Sí, hemos tenido tres intentos, tres intentos de solicitud que no conseguíamos. Ya estamos, por fin estamos conectados. Bueno, que estaba comentando que has trabajado hasta hace un poquito, ¿no? Hasta ahora mismo, desde las ocho de la mañana hasta las seis y media. Me imagino que en estos momentos, tal como están las circunstancias y cómo está la gente, me imagino que te das bastante, bastante trabajo, ¿no? Pues la verdad es que sí, mira, durante... Ya sabes, bueno, ya cuando hablamos la otra vez, ya te comenté que yo no había parado, que yo había seguido teniendo las consultas, pero desde que ha acabado el confinamiento, que la gente ya se atreve a salir y además incluso se atreve a expresar un poco todo el proceso que ha tenido durante todo el tiempo de confinamiento, la verdad es que llevo un par de semanas... Agotada. Viendo cosas muy nuevas, enfrentándome a situaciones que no estaba acostumbrada, o sea, pues lo que nos está pasando un poco a todos, pues imagínate todo eso con gente que lo está pasando realmente mal o que está teniendo dificultades para gestionar todo esto, ¿no? Pero bueno, bien, ya sabes que a mí me gusta mucho mi trabajo y que lo que procuro es eso, pues gestionarlo lo mejor posible, intentar meter a la gente los huecos que puedo para no demorarme mucho en la asistencia y bueno, y llevarlo a eso, pues como podemos todos. Vamos a hablar de eso, Lisa. Me has notado un cambio y efectivamente yo he comentado a nuestros seguidores que nos pareció súper interesante volver a tener un directo contigo como profesional de la psicología y la sexología respecto al primer directo que hicimos cuando habíamos comenzado apenas la fase de confinamiento que teníamos otra situación totalmente diferente, ¿no? Ahora tenemos una situación de normalidad, entre comillas, siempre decimos libertad, entre comillas, pero sí es verdad que si comparamos con la fase cero donde estábamos contigo en el directo, pues no tiene nada que ver. Gracias. Eso. Entonces, me gustaría un poco que me dijeras qué cosas nuevas te estás encontrando por parte de tus pacientes y observas en la gente en general respecto al primer directo que hicimos contigo. Mira, yo recuerdo del primer directo que era un poco la sorpresa, ¿no? Es decir, esa situación nueva para todos, muy inesperada, algo a lo que no estábamos acostumbrados y un poco era ese, yo creo que era una especie de shock, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué está pasando? Pero como un poco con la incertidumbre y la expectación, ¿no? Que era un poco lo que primaba. Desde luego ahora ha cambiado radicalmente, hemos pasado, pues eso, dos meses y pico de confinamiento y lo que observo ahora es algo distinto. Es decir, lo que ha aflorado ahora es un poco toda la problemática que cada uno de nosotros llevábamos de base más los añadidos que se hayan podido ir sumando a toda la situación que hemos vivido, ¿no? Entonces, pues imagínate desde los conflictos de pareja que ya hablábamos en ese directo que hicimos un poco de esa posibilidad, es decir, que convivir y compartir 24 horas continuas con la persona con la que no estás acostumbrada a compartirlo porque cada uno de nosotros se iba a trabajar sus horas, luego tenía su ocio, sus cosas individualmente que hacer y al final era un poco el rato de la mañana o de la noche y ahora no, no, en esta fase de confinamiento. Entonces, bueno, pues eso, conflictos de pareja que han aflorado, pero lo que a mí me está sorprendiendo e incluso pues llamando bastante la atención son otros conflictos de base que no habían salido, que no habían aflorado en otra situación normal y que a partir de esta situación están saliendo de una manera, yo creo que bastante exagerada, ¿no? Es decir, como todo esto al final lo dramatiza un poco y lo sublima todo, pues estoy viendo ese tipo de cosas, ¿no? Pues comportamientos de gente con una ansiedad desbordada, gente que tenía un poco de base, quizá un perfil de personalidad un poco ansioso, pero sin más, ¿no? Gestionable y llevadero en el día a día, pero que cuando de pronto se rompe la barrera de esa cotidianidad ya controlada, pues hace así, pum, y se desborda, ¿no? Entonces, son casos que sí, que he estado viendo, que los he estado viendo durante el confinamiento y que los estoy viendo ahora, pero es que además está habiendo un nuevo panorama de perfiles de gente con rasgos un poco paranoides de miedo, ¿no? De qué va a pasar, de si me enfermo y no me acerco y no salgo y hago. Entonces, con todo ese panorama, la verdad es que se está produciendo una amalgama de circunstancias pues bastante nueva, por lo menos para mí, ¿no? Que llevo, eso ya saben, que llevo casi 30 años trabajando y me estoy encontrando con situaciones muy nuevas. Nada, nada, nada muy, muy, muy preocupante, pero sí un poco novedoso, ¿no? Ya, sí. Se habla mucho de síndrome de la cabaña, ¿no? De la gente esa que tiene miedo a... Yo, por ejemplo, yo estoy deseando salir de casa y, por supuesto, con responsabilidad, pero yo realmente no tengo problema, ¿no? Dentro de mi medida, juntar, estoy viviendo de mucha gente que está absolutamente con un estrés y con ansiedad porque le da pánico salir fuera y enfrentarse, ¿no? Sí. El síndrome de la cabaña que estamos llamando, bueno, que ahora en los medios de publicidad, en todas las publicaciones se ve, ¿no? Es un poco eso, es decir, la seguridad de estar en ese entorno protegido, ¿no? Y te, bueno, ya lo que pasa es que son dos... Al final te tienes que cuestionar dos actitudes. O vivo y vivo una vida en el sentido de correr riesgos porque vivir significa asumir los riesgos que implica el hecho de tener una cotidianidad fuera de casa. O me recluyo y me privo de todo eso porque tengo un miedo a, no sé, a contagiarme cuando dices, bueno, pero es que en casa tampoco estoy a salvo de morirme. En cualquier caso, todo se reduce a lo mismo, ¿no? El miedo a la vida, el miedo a la muerte, ¿no? Entonces uno tiene que manejarse con esos dos parámetros. La gente que tiene un perfil de personalidad un poco de base ansiosa está aflorando mucho todo el miedo a la vida y a la muerte, que es lo mismo, ¿no? Y yo siempre digo, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, quizá en ese tipo de gente se está viendo el, no, yo sigo en casa hasta que no esté la vacuna, hasta que no, dices, ya, pero es que la vacuna tampoco te garantiza, no sabemos, no sabemos ni... Lo que uno tiene que, a los parámetros a los que uno tiene que atender es a sus niveles de salud, es decir, a qué, a cómo me encuentro yo a nivel físico y sobre todo a nivel mental, ¿no? A cómo gestiono yo el tema de asumir riesgos, ¿no? De vivir, porque yo siempre digo lo mismo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo ando en moto diariamente, entonces yo diariamente asumo el riesgo de qué supone andar en moto, que es un porcentaje, ¿no? Entonces está casi interiorizado. Y ahí es donde yo creo que el trabajo que tenemos que hacer los psicólogos es muy importante, ¿no? Para que la gente equilibre un poco entre esos parámetros, ¿no? Del miedo a la muerte y a la vida. ¿Qué tipo de técnicas, por ejemplo, con esas personas que tienen un miedo tremendo a salir de casa, a contagiarse, qué tipo de técnicas se les puede, qué consejo puede hacer que les vayáis superando? El abordaje siempre es de respeto, es decir, tanto a nivel profesional, es decir, yo en la consulta como fuera de la consulta, yo siempre me planteo un abordaje ante esas situaciones de mucho respeto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene derecho también y tiene sus recursos y tiene sus limitaciones para gestionar sus miedos, ¿no? Entonces, ya como profesional, cuando acuden a mí es porque ya dan un paso, ¿no? Es decir, no es como la amiga que te encuentra aquí y dice, no, no voy a salir. Y tú la respetas y dices, pues yo ya, tú salgo cuando te pareces. Ya estás sabiendo que necesitan ayuda y que se quieren poner... Entonces, cuando ya hay una llamada, hay una llamada a la consulta, es decir, cuando ya alguien me llama y dice, necesito verte, yo ya intuyo que hay algo que le está suponiendo un sufrimiento añadido, ¿no? Es decir, hay algo que ya le está dando señales de que no está bien. Entonces, ya doy por hecho que quiere un cambio. Yo tengo, o sea, yo creo que un buen profesional lo que siempre tiene que saber medir es hasta qué punto esa persona puede ir cambiando. Es decir, esos escalones que tú vas subiendo con el paciente, ¿no? Con esa persona que te ha llamado, tienen que ser muy, con mucho cuidado, con mucho mimo, con mucho tener en cuenta sus circunstancias, sus peculiaridades, la manera en la que gestiona todo lo que le ocurre. Entonces, tú tienes que conocer muy bien en qué mundo se mueve y cómo lo gestiona para poder ayudarla. Pero en realidad la técnica no es más que una, en cualquier caso. Con ese respeto y con esa cautela de ir dándolo, haciéndolo poco a poco, pero en realidad es un cambio de discurso. Es decir, yo tengo que conseguir construir con cualquier paciente un discurso de coherencia. Algo que me ayude a saber qué quiere, en realidad cómo quiere vivir, qué quiere y cómo lo vamos a hacer. Y yo le ayudo. Y que ya se ponga el camino, ¿no? Sí. A mí cuando me preguntan, me dicen, ¿qué tengo que hacer? Digo, no, ¿qué quiero hacer? Entonces, yo siempre les devuelvo la pregunta. Les digo, ¿qué quieres hacer? Y yo te voy a ayudar a hacerlo de una determinada manera. ¿Cómo? Pues metiéndole coherencia a eso que tú quieres hacer. Porque muchas veces nosotros decimos, yo quiero estar bien. Y dices, vale, muy bien. Pues eso es un poco el título, ¿no? Dices, yo pongo el título, estar bien. ¿Quién no quiere estar bien, no? Y es la cosa que, ¿para ti qué significa estar bien? Porque, claro, el nivel de cómo me siento yo bien o al nivel de cómo te sientes tú bien o al nivel de cómo se siente bien el vecino del cuarto son muy diferentes. Entonces, yo tengo que saber calibrar qué es para cada persona sentirse bien. Y a partir de ahí, empezar a construir ese discurso de coherencia en el que el pensamiento, la emoción, el sentimiento y el acto van unidos y son coherentes, ¿no? Pero siempre está el criterio previo. Es decir, ¿qué es para mí sentirme bien, no? Pues yo tengo que poder captar esos matices de que lo que para cada uno significa sentirse bien. Y cómo cada uno de nosotros se siente bien. Y, en realidad, yo siempre digo, es muy sencillo de explicar. Luego, lo complicado es establecer los cambios porque la rutina y la inercia de hacer las cosas de una determinada manera al final nos arrastra, nos va arrastrando. Me imagino ya que en este tiempo, en tus pacientes, habrás visto que el estrés o la ansiedad se ha manifestado de diferentes formas. También me imagino que habrás visto gente, por ejemplo, que ha engordado muchísimo, ¿no? O sea, que la ansiedad hay por esos derroteros, ¿no? Mira, la gestión de la ansiedad también es muy personal. La gente suele asociar que cuando está ansioso engorda, no come más, porque llena, al final, llena es un poco ese vacío, ese sentimiento de incomodidad porque estamos muy acostumbrados desde pequeños, ten en cuenta que nuestros referentes son los principios de nuestra historia, nuestra biografía, que es que cuando somos muy pequeños lo único, digamos, que nos calma es que nos alimenten, ¿no? Es decir, el malestar que vamos sintiendo se va paliando en la medida que nos nutren, ¿no? Nos dan el pecho o el biberón o lo que nos den. Pero, claro, cuando ya somos adultos tú no puedes seguir pensando que lo que comas es lo que te va a calmar, porque en realidad, ¿no? Porque sobre todo porque te metes en ese bucle en el que además luego ganas peso y luego ya este malestar ha añadido al malestar. Todavía peor. Pero, sin embargo, fíjate, curiosamente hay gente que con la ansiedad se le quita el hambre. Yo he visto hoy una paciente a la mañana que ha adelgazado muchísimo durante el confinamiento. ¿Tú también? Pero tú será por otras razones que no te voy a preguntar. Yo también si me paso con la comida tiendo a engordar. En mi caso, no me daba por comer. Bueno, pues por eso que me daba por morderme las uñas igual. Eso, a eso voy. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una manera de calmar ese estado que nosotros determinamos como ansioso, ¿no? Entonces, unos son, pues eso, comiendo, otros recurren a otro tipo de oralidad que es morderse las uñas, otros se ponen a limpiar la casa como, vamos, como si no hubiera un mañana, y otros se ponen a, pues no sé, a bailar o a salir a los balcones. Entonces, cada uno de nosotros gestionamos la ansiedad. Mientras la gestión nos lleve a un punto de estar bien, al final, pues está bien, ¿no? El tema es cuando nos metemos en un bucle constante de malestar y lo que hacemos con nuestros recursos es seguir aumentando el malestar, ¿no? Cuando yo consigo, incluso metiéndome algo de comida, ingiriendo algo de comida, yo, al final, consigo bajarle el nivel de ansiedad, al final está siendo efectivo, aunque luego me tenga que poner a hacer doble de gimnasia para bajar el peso. Pero, al final, es un poco ese equilibrio que uno establece entre esos parámetros, ¿no?, de conseguir. Pero, insisto, cada uno de nosotros tenemos una manera de gestionarla y lo que hay que saber es, si eres un buen terapeuta, eres un buen psicólogo, o saber, al final, reconocer en ese paciente cuáles son sus propios recursos y con qué cosas se siente más cómodo y ayudarle a que vaya gestionando su ansiedad de otra manera. Porque, en realidad, la ansiedad no es ni mala ni buena. La ansiedad empieza a ser perjudicial cuando te impide hacer lo que tú quieres hacer o cuando te impide hacer la vida que quieres hacer. Mira, al hilo de eso que me has comentado, también yo me gustaría hacerte una pregunta. Hay gente que, en principio, parece que es mucho más fuerte emocionalmente y que afronta todo mucho mejor, con mayor optimismo, y tú igual no notas esa ansiedad y dices, mala, ¿no? Pero, también hay gente que me imagino que eso tampoco es real, ¿no? Muchas veces lo que nos sorprende de determinadas personas es que dan una apariencia X o incluso de más fragilidad y luego los ves que tienen reacciones como de mucha fortaleza y lo contrario, ¿no? Pero, bueno, yo siempre digo lo mismo. En la base de todos nosotros hay un perfil, digamos, hay unos cimientos que están ahí y luego ya es la manera en la que nosotros vamos cubriendo un poco todo lo que necesitamos hacer para que nuestra vida tenga esos índices de normalidad o de bienestar que buscamos, ¿no? Tan sorprendente como que yo me he encontrado durante todo este tiempo de confinamiento y de tratar con los pacientes y con los no pacientes, pues, sorpresas de muchos colores. Pues, gente, ¿qué te crees? Que lo va a llevar estupendamente, que va a estar encantado, que va a tener cosas que hacer en casa porque le gusta la lectura, le gusta la música, le gusta... Y que de pronto te llama un día y te dice, estoy fatal, no puedo más, me va a dar algo... Y todo, y gente que al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues, al final todos somos muy peculiares en nuestras maneras de llevar todas las cosas. Y de verdad que cuando se dan situaciones tan novedosas, tan inesperadas y tan peculiares como las que se han dado con este confinamiento, insisto, afloran, dentro de la base que tenemos ahí todo, afloran circunstancias que no te esperas, que no te esperas y que en algunos casos son muy sorprendentes, sobre todo porque la persona que es la que está aflorando en ningún momento ha hecho ningún tipo de síntoma anterior, ¿no? Que te pudiese llevar a pensar que iba a ser así y te sorprende. En cualquier caso, no pasa nada. El trabajo personal está para eso, la reflexión está para eso. El tomar conciencia de que no lo estoy haciendo bien y de que no me estoy sintiendo bien nos tiene que ayudar a tener la humildad de pedir ayuda, que es maravilloso. Y al final siempre hay maneras de gestionar de manera más saludable todo lo que está aflorando por estas circunstancias. A ver, antes de ir a las relaciones de pareja, que ya vamos a tocar no solo el tema psicológico, también el tema de la sexología, me gustaría saber también otro tipo de relaciones sociales que se han dado, ¿no? La gente respecto afuera, por ejemplo, los padres con esos hijos, que yo he visto de gente que está absolutamente estresado por el nivel de dedicación que tienen que tener con los niños todo el día en el ordenador, con el programa, con el Zoom, con el... Yo me imagino que también habéis tenido gente que está desesperada, ¿no? Mira, y no solo con los hijos, porque tú ten en cuenta que esa gente que ha estado muchas horas con los hijos ha teletrabajado una gran mayoría de ellos, ¿no? Entonces, el comentario general era, bueno, el teletrabajo lo que ha hecho es multiplicar las horas de dedicación al trabajo. El teletrabajo de los niños, es decir, esos deberes vía online que les mandaban ya niños un poco mayorcitos y no los tan mayorcitos, ¿eh? Suponía todavía otro aditivo más a todo lo que supone la gestión del día a día y al final lo que te encontrabas era gente totalmente desbordada por el trabajo, por los hijos, por el trabajo de los hijos, por la gestión de la relación de pareja, por cómo yo individualmente gestiono el confinamiento. Con lo cual, yo te digo, son un cúmulo de circunstancias, de variables tan novedosas, tan poco habituados a resolverlas que nos han disparado. Yo, con el tema de los hijos, me he encontrado en algunos casos de pacientes que, pues comentar, ¿no? Cómo ha subido el nivel de ansiedad en niños muy pequeños, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, los niños muy pequeños que están llevando mal todo el tema de la propia gestión de su ansiedad a sus miedos, está muy vinculado a la gestión que hacen sus padres de ese mismo... Claro, lo que ves es lo que imitas un poco. Porque probablemente lo que te parece a ti que le estás transmitiendo de manera oral no tiene nada que ver con lo que tú le estás transmitiendo a nivel emocional y a nivel no verbal, ¿no? Y yo lo que sí he visto en esos niños es que son un reflejo directo de lo que sus padres han ido transmitiéndoles durante este confinamiento, ¿no? Entonces, yo el otro día leí un artículo que me gustó bastante porque era muy sencillito, pero lo explicaba muy bien, plasmaba muy bien el enfoque, ¿no? Es decir, vamos a trabajar, incluso que se está haciendo en una universidad americana, no me acuerdo si era Harvard o alguna de esas, pero era como una universidad muy importante y el enfoque era, en vez de trabajar con los hijos, se están planteando trabajar con los padres y que los padres sean... Sí, pero no porque digas el padre... Claro, pero es que sea así, ¿no? Porque es que no sirve de nada trabajar con el hijo, aunque le puedas ayudar en algo, cuando luego el entorno familiar vuelve a impregnarse de la mala gestión o de una gestión ansiosa, ¿no? Entonces, el foco lo ponían en la gestión parental, es decir, un enfoque de trabajar lo que es el manejo de las ansiedades con los padres y luego a partir de ahí los padres mismos eran los que podían empezar a gestionar con sus hijos toda esa gestión. Y la verdad es que me parece un enfoque, insisto, sencillo, pero muy bueno porque yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento terapéutico. Y bueno, pues entendemos que yo creo que todo esto que nos estamos encontrando como novedoso también nos ayuda mucho a superar nuestros hábitos tan acostumbrados también, ¿no? A manejarnos siempre con más o menos con los mismos parámetros. Estos parámetros nuevos también requieren de nuevas herramientas y todo esto, como digo, siempre es crecimiento, con lo cual de eso tampoco nos vamos a quejar. En general yo creo que una de las cosas que más estamos aprendiendo es que somos realmente en el sentido de que parece que es, y de repente un virus nos ha trastocado absolutamente todo. Sí, cualquier cosa, si es que el virus, el tema económico, lo que supone que también, eso sí lo sabíamos porque ya tuvimos la crisis de 2008 que nos puso delante pues toda la problemática que trae la pérdida de empleo y una recesión económica como la que vivimos, ¿no? Pero ahora se suman las dos cosas, ¿no? Ahora se suman las dos cosas. Hablando de una pregunta, ¿qué otras más? ¿Gente preocupada por el tema del contagio o gente preocupada por el tema de la incertidumbre a nivel del futuro laboral? Pues te voy a ser muy sincera, la gente que no tiene problemas económicos tiene mucha más posibilidad de volcarse en el problema sanitario y en los miedos a contagiarse. La gente que tiene problemas económicos, mira, yo te pongo un ejemplo muy claro porque tengo una prima que vive en Cádiz que es muy aprehensiva. Yo creo que es bastante hipocondríaca, ¿no? Entonces, menos mal que no nos estará viendo. Pero ella me decía, no, salgo de casa. Al que viene, cuando viene mi marido le cojo. Bueno, el caso es que ella tiene una empresa y le llamaron de sanidad porque ella tiene una empresa. Ellos tienen molinos y tienen pagadil y tal. Y le llamaron de sanidad que venían a hacer una inspección. Salió de casa corriendo y le digo, anda, que al virus ya no le tienes miedo. ¿Qué va? Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. Entonces, digo, eres muy gráfica. Además, le dije, eres muy gráfica de lo que suponen las prioridades. Si no tienes para comer, no te va a importar morirte. Porque como dice algún refrán, ya te morirás de otra cosa. Pero de hambre no se puede uno morir. Entonces, bueno, vemos un poco, también vemos a la gente que se le suman la pérdida de trabajo o pérdidas de seres queridos. Es que son circunstancias muy especiales. No podemos simplificarlas en un solo valor, en un solo parámetro. Son un cúmulo de circunstancias que con todo esto es como que implosionan y sacan a flote cosas que tenemos que aprender a manejar. Y que ahí para eso tenemos que estar los profesionales para dar respuesta a todo lo que está ocurriendo. Hay mucha gente que dice que la forma de socializar ha cambiado y va a cambiar para siempre. Yo prefiero pensar que no. Yo es que no me lo creo. Yo no me lo creo. Que dentro de dos años haya normalidad y vamos a seguir sin abrazarnos. Yo no me lo creo. Yo además, fíjate, yo como, ya sabes, tú ya me conoces. Y mi mente necesita funcionar con la analítica y con la coherencia. Entonces, yo digo, a ver, yo hago mi propia reflexión. Hemos estado recluidos. Vivimos en una ciudad, nosotros en concreto vivimos en San Sebastián, incluso la provincia de Ibuzcoa. Desde el principio ha tenido pocos contagios. Es decir, el nivel de prevalencia del virus ha sido bajo. Entonces, dices, bueno, si hemos estado recluidos... Es que había entrado una llamada, ya lo siento. Entonces, si tenemos que ser coherentes con la situación, lo que tenemos que plantearnos es que somos personas que estamos bien y que tampoco tenemos que tener mayor miedo que el que observar las medidas de higiene, lavarnos bien las manos, mantenernos a una distancia, yo creo que una distancia prudente. No de miedo, sino prudente, ¿no? Y de verdad, yo, con la gente con la que he seguido teniendo contacto así más o menos durante este tiempo, no hemos tenido ningún problema en abrazarnos, en darnos un par de besos incluso de manera tranquila, porque no creo que vayamos. Y, insisto, yo no me creo y, además, no quiero tampoco que cambiemos realmente nuestra manera de socializarnos, porque yo creo que nos gusta el contacto, nos gusta la gente y nos gusta sentir esa proximidad que te da el compartir. Hay gente a la que le gusta el contacto y hay gente a la que no. Bueno, pero eso... Que a la gente a la que le gusta el contacto no va a cambiar su forma de sentir un abrazo o un beso, que al final eso no cambia, ¿no? Eso es, y al que no le gusta, pues seguirá en su... Pero es que a la gente le gusta besar o no le gusta besar. Claro, claro, es que eso va... Algunos se han alegrado un poco, dicen, uy, ya no tengo, ¿no? Bueno, algunos se han alegrado y hay algunos incluso que han disfrutado del confinamiento y de no tener que... Mucha gente, yo he hablado con gente que además me encanta la variedad, ¿no? Dicen, es que somos todos muy distintos, ¿no? Entonces, cuando dicen, es que he estado a gustísimo, es que yo no tengo ganas de... Dicen, no por nada, no porque le tenga miedo a nada, sino porque es que he estado haciendo lo que me apetece. Me he dado cuenta de que tanto trabajar no era tan sano. Me he dado cuenta de que en casa tengo muchas cosas en las que entretenerme. Entonces, bueno, pues al final... No sé si lo felices, que venido sea, eso está claro. Eso es. Bueno, vamos a hablar del tema de las parejas. Venga, vamos, vamos. Habrás tenido historias para no dormir, porque claro, esas parejas que se llevaban mal, que estaban, lo que dices, escondidos, han aflorado con el estrés, con la ansiedad, han aflorado y ha salido, vamos. A mí esas situaciones son las que de verdad quizá llevo peor, ¿no? Es decir, me dicen, jo, durante el confinamiento se ha agudizado el conflicto, ¿no? Es decir, si había parejas que ya tenían conflictos previamente, antes de todo esto, pues todo lo que supone el estrés añadido de estar recluidos y los temores y las ansiedades y el miedo a que el trabajo como va a ir, no sé qué, pues todo eso al final hace que el deseo esté muy bajo y que la interacción a ese nivel haya sido mala. Pero yo también me he encontrado con algunos casos en los que han aprovechado este tiempo juntos para poder cuidar más la relación, ser conscientes del poco tiempo que pasaban juntos y lo a gusto que pueden llegar a estar. Esas largas conversaciones, pero buenas, no de bronca, esas que establecíamos a la hora de acostarnos, de por qué me has hecho y por qué has dicho, sino todo lo contrario. Esas conversaciones tranquilas con ese vinito que nos tomábamos así en plan muy relajado y, oye, ¿no te parece? No desde el conflicto, sino desde la reflexión, ¿no? Y luego también me encontraron las cosas anecdóticas, ¿no? Esa llamada de teléfono, decir, oye, Elisa, ¿el sexo es seguro en estos momentos? ¡Papá! Pero si estás todo el día con él, si estás contagiado, si estás contagiado a los dos. ¿Qué es lo que pasa? Es que no sé, es que no sé si nos podemos estar, o tenemos que hacer ahora, practicar un poco posturas que no sé qué, porque no, hombre. Está chico, está chico. Hombre, a ver, si es una situación de pareja, imagínate que te has echado novio justo el mes antes del confinamiento. Y dices, bueno, pues entonces ahí quizá la prevención tendrá que ser un poco mayor, un poco más precavido. Pero si es una pareja ya consolidada, ¿qué temor hay ahí? Al revés, vamos a aprovechar que ya nuestros gérmenes, nuestros virus y todas las bacterias ya se conocen y ya están acostumbradas y ya tenemos el sistema inmunológico adaptado el uno al otro y vamos a disfrutar de tener una vida sexual buena y una intimidad que nos guste y que todo eso además ya sabemos que es un alimento para todo, para el sistema inmunológico, para el bienestar general, para el estado de ánimo, para todo. Entonces, bueno, no nos privemos de nada de eso y cuando tengamos conflictos pues vamos a enfocarlos bien y vamos a ver qué pasa. Desde luego también lo que yo no soy es, no vivo en los mundos de Yupi, ¿no? Entonces, cuando una pareja ha tomado conciencia de que durante este tiempo de compartir tantas horas y de verse las caras constantemente, pues que llegan a un punto en el que dicen, mira, no, pues mira, tampoco hay por qué alargar estas agonías, ¿no? A lo mejor es un buen momento para reflexionar y decir, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que no pasa nada, que no significa un fracaso. Yo siempre lo explico igual, es decir, todo el tiempo que es el trayecto que se ha compartido no se ha perdido, seguro que se han tenido momentos maravillosos, ¿no? Entonces, todo eso no nos lo quita ya nadie todo el tiempo que hemos vivido juntos, ¿no? Entonces, también hay que saber decir adiós y hay que saber despedirse con salud y decir hasta aquí, pero vamos a seguir cuidándonos como personas, ¿no? No como pareja, pero sí como personas que incluso podemos compartir hijos y los vamos a compartir siempre, ¿no? A ver, que pisando, o sea, que yendo a la realidad va a haber muchísimas parejas que van a romper. Hombre, pero es que parejas que rompen ahí a lo largo que quizá ahora va a haber un poco, se van a concentrar un poquito más, ¿no? Por las circunstancias. Bueno, y también igual, Elisa, parejas que igual no pueden más, pero ahora más que nunca no pueden dar el paso también. Bueno, pero eso también los hemos visto en otras situaciones, ¿no? Cuando económicamente incluso es inviable porque establecer dos casas para hijos... Cuando no hay hijos las circunstancias son distintas, pero cuando hay hijos entre las parejas, al final las cosas se tienen que medir mucho, se tienen que medir todos los factores. No es solo que tú y yo ya no estemos bien como pareja, sino que tenemos un proyecto común al que hay que seguir dándole cobertura, ¿no? Y que económicamente lo tenemos que seguir apoyando entre los dos. Entonces, bueno, hay que adoptar medidas que se puedan sobrellevar, pero bueno, que tampoco nunca es algo que uno diga, ah, lo que ha ocurrido ahora encima, esto, ¿no? No, no, bueno, pues las circunstancias, como decía antes, a lo mejor aglutinan un poco más de casos, pero si hiciésemos una estadística a largo plazo ya con más tiempo, veríamos que el porcentaje global tampoco va a diferir mucho de las parejas que se van a ir separando a lo largo de los años o de los meses, ¿no? Bueno, por ahí iría. Pero que no es más que la vida real, que todo esto, lo que, fíjate, yo creo que todas estas circunstancias tan límites, ¿no? Lo que nos ponen delante es, primero, lo que decías antes, lo vulnerables que somos, que muchas veces se nos olvida, que nos parece que somos, digo, por eso, la fantasía de la inmortalidad y de que somos todopoderosos y así, que no es verdad. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con el ser humano, que eso no es más que la vida misma, y lo que significa vivir en la realidad, ¿no? Con todas las circunstancias y las contingencias que van ocurriendo. Entonces, bueno, pues también ser consciente de todo eso también es bueno, porque también te hace poner los pies sobre la tierra y razonar un poco y confrontar con lo que está ocurriendo, las situaciones que te toca vivir, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Estamos siempre en la misma lucha, ¿no? Que es vivir y construir el día a día. Y como yo digo también siempre a mis pacientes y no somos otra cosa que lo que hacemos cada día, con lo cual no nos mareemos mucho pensando en la vida y la vida que nos espera. La vida que nos espera es lo que hagamos nosotros cada día. Y luego son las circunstancias esas sobrevenidas que es el manejo que hagamos de ellas las que nos van a dar un poco la pausa de lo que podemos y no podemos hacer. Pero siempre con mucha ilusión y con muchas ganas, que yo creo que cuando le ponemos ganas a las cosas, cuando de verdad las cosas van saliendo bien. Yo esta mañana en la radio he oído todo buenas noticias. El nivel de contagios es mínimo, las muertes también. Le parece que los parámetros económicos van saliendo. Ya solo falta que la próxima vez que nos veamos tú y yo te cuente que el tema de la vida sexual, de los guibos, está disparada también. Estamos teniendo unos niveles de intimidad sexual y además con una calidad estupenda. Oye, es una pregunta igual tonta, pero bueno, ¿se puede hablar de sexos a la hora de afrontar? ¿Has visto que las mujeres mejor que los hombres? O para nada, no. Y es que mira, somos tan distintos mujeres y varones que lo que sale de base ahora todavía en estos momentos es muy parecido en mujeres y muy parecido en varones. O sea, que nosotras, claro, va un poco con horquilla de edades, ¿no? Dices, bueno, en los más jóvenes vemos una serie de cosas que van mucho más en una línea, en los de mediana edad vemos otras cosas, en los ya más mayorcitos otras, y en los viejunos vemos otras totalmente distintas. Pero, en realidad, yo lo que siempre digo también es que como somos, afortunadamente, tan variados, con tantos matices y luego está la cosa fija del dimorfismo sexual de que varones y mujeres somos distintos, lo que tenemos es que entendernos desde esa perspectiva de diversidad y de diferencia, ¿no? Cuando eso se pudo... Yo esta mañana hablaba con una paciente y me decía, es que él está todo el rato pensando en que si no estoy con él a nivel sexual es que ya no le quiero y yo sí le quiero mucho, pero lo que pasa es que no quiero, que me aburre. Digo, bueno, pero tú ten en cuenta que cuando un varón está demandando un encuentro sexual también está pidiéndote que le reafirmes en su condición de varón y tú se lo estás negando. Ya, 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 pero, 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 digo, bueno, y cuando ya se fue, claro, tienes razón, tienes razón, al final es que él también lo entiende de manera distinta. Digo, hombre, claro, le llevamos a la paz pero bueno, yo, yo, a mí como me gusta la diversidad y me parece que la diversidad es donde está la riqueza y que entendernos y respetarnos y sobre todo valorar la diferencia es algo que nos hace grandes, pues bueno, pues cuando trabajo en sexualidad tengo que trabajar mucho desde ahí, no desde valorar la diferencia, desde no quedarnos solo porque yo hemos, yo creo que hemos pasado épocas en las que el yoísmo iba a un nivel pero, pero supersónico, ¿no? Dices, porque yo, a mí no me gusta esto, porque yo no quiero esto, porque a mí no me da esto, porque lo otro no, todo era yo, yo, yo. Y quizá cuando tú empiezas a poner también el nosotros, el, el, el por qué o la diferencia y el ir un poco más allá de ti mismo es cuando empiezas a ver la situación y lo que te está ocurriendo de una manera mucho más global, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que venir a la consulta y trabajarlo o trabajarlo nosotros mismos ayuda mucho a eso, ¿no? A ampliar un poquito más el foco, a poder, no solo ponerme que está, que está también venido ponerme en la piel del otro, no más ponerme en la piel del otro, es entender qué le ocurre al otro, no solo ponerme en su piel porque es muy difícil ponerse en la piel del otro, pero entender la manera en la que yo valoro la diferencia, la acepto y además le doy, la pongo en su lugar, yo creo que puedo ver las cosas de manera muy, pero muy, muy distintas. Pues bueno, ya habéis escuchado a Elisa, una grandísima persona, una persona que adoro, ya lo sabes y bueno, ¿dónde está la consulta? La consulta está en el centro de San Sebastián, en la calle Loyola, o sea, en la calle peatonal enfrente de los centros de Zara y del FNAC, o sea, que me tenéis ahí en la calle Loyola 11 para lo que necesitéis. No tengo duda que para lo que necesitéis, vamos, no tengo duda. Pues nada, Elisa, un placer de hablar, además me ha encantado porque ha sido totalmente diferente a la otra vez, en contenidos y nada, y bueno, pues solo decirte que nos vamos a ver por pronto y que ha sido un placer estar contigo. Para mí también, para mí es siempre un placer hablar con vosotras, contigo, pues ya sabes que el afecto es mutuo. Pues nada, cuídate, ya lo he dicho. Venga, a cuidarnos, a cuidarnos todos mucho. Hasta luego, adiós. Gracias. 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 Gracias.